Como ustedes saben, estamos cambiando el jardín y bueno, una parte del jardín ya está lista. Ustedes no lo han visto porque solamente no se los he mostrado. Y ahora vamos a cambiar y arreglar lo que es la parte del vivero, ustedes saben. Y yo les he compartido esta información varias veces. Bueno, aquí como pueden ver, debo despejar o debemos despejar todo esto para poder armar la otra estantería que ustedes saben que yo les he dicho que deben quedar como estas. ¿Para qué? Para que toda esta parte quede del jardín. Ya les voy a mostrar. Miren, por aquí puedo aprovechar esta parte que obviamente se las voy a compartir. Y voy a hacer otra estantería como esta. Ya es la última estantería que tengo para el jardín. Ya me toca buscar otras opciones para poder seguir teniendo plantas o no sé. Cuando pañete eso, puedo colgar. Pero a mí me da miedo que se caigan porque ya he tenido malas experiencias. Pero bueno, por aquí ya les he compartido cómo está la parte del jardín. O sea, todo bien. Y les voy a mostrar la parte del vivero. Por aquí les quiero mostrar esta parte que es la del vivero y pues estoy organizando porque ustedes saben que uno va sacando y va metiendo y va poniendo y así sucesivamente. Esas son las repisas que debemos pintar y esta de acá la debemos transformar. Miren cómo está. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quitar todo esto. Pero bueno, yo les compartí por Instagram la vez pasada que no he encontrado la malla que necesito para eso específicamente. Entonces, he estado en búsqueda de eso pero no lo he encontrado. Entonces, el caso es que hoy vamos a organizar todo esto. Y quiero compartirles para que me acompañen y puedan vivir conmigo este proceso. Y voy a empezar quitando todo esto acá. O sea, como abriendo espacio para poder hacer la estantería y poder poner más plantas acá. La idea es aprovechar cualquier espacio que tengamos. Como se va viendo de lindo y hermoso. Y las materas blancas. Ah, obviamente, obviamente, debemos trasplantar todos estos cactus. Porque ya les he dicho que yo me siento acá y esto me chusa. Varias veces me he chusado con esto. Entonces, no, no quiero más accidentes. Quiero que toda esta sección sea de suculentas. Y la otra estantería, o sea, esta de acá, la que vamos a hacer, tenga los cactus en la parte superior para que no hayan por ahí accidentes ni nada. Entonces, vamos a empezar. Créanme que para ingeniarnos cómo debíamos arreglar esto fue un poco estresante para mí. Porque al ver todo esto me frustraba como que me quedaba ahí. Pero bueno, ya los quiero poner en contexto. Y el por qué está todo de esta manera. Pues resulta que todo estaba ordenado. Ustedes saben que poquito a poquito les he ido compartiendo todo este proceso. ¿Cuál era nuestra idea? Pues ir limpiando e ir sacando todo lo que no servía. Entonces, aquí me fui para el otro lado. Porque ya no estamos haciendo nada. Y pues no sabemos por dónde empezar, de verdad. Bueno, pues aquí empezamos. Ahora sí. Y agarré una bolsita para empezar a botar y a sacar todo lo que no servía. Pues había materas rotas, también había materas solamente con sustrato, o sea, sin plantas. Y pues esto es porque iba sacando, otras se fueron de esta vida y así sucesivamente. Pues aquí él me iba pasando y yo iba mirando si servió o no. Igualmente yo le expliqué y ya sabía qué servía y qué no servía. Entonces, todo está marchando de maravilla. Sin embargo, esta caja es la de los cactus. Así que debemos tener cuidado para evitar chuzarnos. Porque ustedes saben que los cactus tienen unas espinitas algunas que se entierran y no se pueden sacar. Cuando yo me metía estas espinas en los dedos, me las sacaba con depilador. Y aquí pasó. Pobrecito, se chuzó el dedo. Entonces ya con este depilador aquí de emergencia lo pudimos solucionar. Y ahora sí seguimos trabajando los dos. Él en una canasta y yo en otra para que nos rindiera porque ya casi caía la noche. ¿Cuál era la idea? Pues la idea era recoger las canastas que más pudiéramos. Sacar las planticas que no estuvieran vivas. O bueno, mejor dicho, sacar todo lo que no sirviera. Las materas, las materas que tenían sustrato solamente. Paréntesis, aquí estaba súper concentrado ya que le estaba enseñando cómo se le hacía mantenimiento a una planta. ¿Sí la corté? Es como precioso. E ir recogiendo las canastas porque las canastas no se estorban para hacer la otra estantería porque necesitamos abrir todo ese espacio, como les dije al principio, para poder hacer la nueva repisa y que ahí podamos poner más suculentas. Porque hay suculentas que tengo que no he trasplantado y que están por ahí en el piso porque no tengo dónde ponerlas por el mismo desorden que había. Pero pues este desorden se ocasionó por mover todas las repisas y reacomodarlas y recoger plantas en canastas y pues como hay unas que se salen, entonces no podía poner otra canasta encima porque me la iba a partir. Entonces ese fue el problemita ahí, pero bueno, ya lo estamos solucionando, que es lo importante. Por aquí estamos acomodando las planticas pequeñitas en materas, por ejemplo. Miren, la verdad a mis plantas no les gustaron las materas de cemento. Disfrutan más las de plástico y los cactus y materas de barro, pero las de cemento no las disfrutaron para nada, así que no volveré a comprar de este material. ¿Cómo sé que no les gustó? Bueno, porque no crecen, se estancan, o sea, ni para allá ni para acá, se ponen más pequeñitas. No sé, la verdad no me gustaron, entonces prefiero las de barro porque ahí sí he visto un crecimiento un poco más rápido, se ponen más lindas. Mejor dicho, me encantan. Y miren, cada vez tenemos menos canastas acá, o sea, que ya está quedando mucho mejor. Esta planta la va a hacer mantenimiento y la va a cortar solo la parte buena, las otras no las voy a tener más y solamente va a cortar los desquejitos. O sea, voy a, mejor dicho, voy a desquejarla para recuperar todo y ya el resto, pues no lo necesito para nada. Tenemos algunas plantas como esta que tienen cochinilla lapa, se las quiero mostrar. Miren, es esta conchita que para algunas personas es un dolor de cabeza porque no se quita muy fácil. Yo uso producto para este tipo de plagas, uso productos químicos o tierra de atomeas. En la esquinita les dejo el video para que ahí lo vean por si están interesados. Y miren, otra, otra canada está desocupada. Vamos abriendo más espacios, estoy súper contenta por eso porque ya casi acabamos. Ya casi esto queda perfecto, precioso para poderle hacer el tour por el jardín. Pero es que se vienen muchísimas cosas más jardineros. Miren cómo está quedando despejado, o sea, ya se puede pasar, ya se puede caminar. Ustedes vieron al principio cómo estaba todo feo. Y por aquí tengo planticas en tratamiento. Por ejemplo, esta de acá es para lo de la cochinilla y tengo insecticidas. Si no se han visto este video, se los dejo en la esquina para que van y lo vean. Y por aquí ya estamos haciéndole mantenimiento a unas plantas que obviamente hay que trasplantar porque esas materas ustedes saben que no van a ir porque me gustan las materas blancas. Aunque estoy pensando en ponerles materas de barro a todos mis cactus. No sé ustedes qué opinan. Yo he visto que les va súper bien en materas de cactus. En materas de cactus no, en materas de barro. Y por aquí ya miren, ya se puede pasar. Qué chévere. Las suculentas que próximamente voy a trasplantar y voy a poner en mis nuevas repisas. Esta y esta otra que tenía todo alrededor, o sea, todo seco, no servía. Y simplemente limpié raíces y la voy a poner aquí para cuando toque trasplantarla, pues lo hago. Pero ustedes saben que, bueno, yo les compartí ya mi sustrato. Se los dejo en la esquinita para que van y lo vean. Este sustrato es súper bueno porque me ayuda a recuperar las suculentas. También me ayuda a que generen raíz. Pero obviamente no todos los sustratos sirven para la ciudad que ustedes están. Por ejemplo, mi sustrato no serviría o sí serviría. Solamente hay que adaptarlo para que las suculentas pues estén bien. Bien, ¿por qué? Porque mi sustrato es más orgánico y hay personas que les gusta más mineral. Pero yo les recomiendo la tierra de capote. Es excelente porque aporta nutrientes y retiene un poco de humedad. Ya por aquí se puede pasar, miren. Entonces ya quedó muchísimo mejor. ¿Para qué? Pues para armar la estantería. Esta es la que debemos hacer y la vamos a poner acá. Pero la estantería la vamos a hacer en un próximo video para que estén pendientes. Y pues hoy quería compartirles como el proceso. Donde les comparto cómo arreglamos esto, cómo vamos despejando. Porque esto está largo, bastante largo. Ah, y también debemos poner la polisombra o mayasombra que las conocen en otros países así. Mayasombra aquí arriba. Para que no dé tanto, o sea, dé sol. Pero pues proteger esto del granizo porque es importante. Porque ya me pasó dos, tres veces que las suculentas se me lastimaron por el granizo. Y no quiero perder que se me pongan feitas porque miren cómo están de perfectas. Están hermosas. Sigamos. Miren, de esta manera ya quedó despejadito. Simplemente queda correr esto y pasar lo que es la estantería para acá. Y empezar a armar. Pero ya saben que eso lo vamos a hacer en un próximo video. Bueno, esta estiva sí va a quedar en otro lado. Va a quedar en una pared que se los voy a mostrar de pronto hoy que lo alcancemos a acomodar. Pero bueno, ya de resto, miren, ya quedó muchísimo más espacio. Ya mucho mejor. Y esto hay que correrlo para acá. Para empezar a abrir espacio. Para llegar a este punto debíamos recoger todo lo que vieron anteriormente. Si no, no podíamos meternos o entrar a esta parte. Porque estaba súper, súper lleno de cosas. Entonces empezamos a recoger las materitas. Las plantitas que estaban en el piso por ahí que de pronto, no sé, uno pasaba y tumbaba hojitas. Mejor dicho, todo. Y aparte que pues había bastante tierra porque algunas plantas se me voltearon y se fueron como hacia adentro y se cayeron. Entonces ahí quedaba un poquito difícil recoger esto. Pero bueno, lo importante es que ya estamos despejando esto porque aquí va a quedar la otra estantería. Que como les dije anteriormente, se las voy a compartir en un siguiente video. Pero para esto es importante limpiar y dejar todo listo para poder terminar y que todo quede mucho mejor. Mucho más fácil, que todo quede más rápido. Mejor dicho, que quede bien hecho. Aquí las cosas se hacen bien, jardineros. Bien, bien, bien. Todas estas plantitas van a empezar a recibir más que todo solosito de la mañana porque entre más allá, más sol de la mañana les da y menos sol de la tarde. Las que están como de la estantería que están viendo hacia acá, como hacia la calle, sí reciben sol de la mañana y sol de la tarde. Pero de la estantería que están viendo hacia la estima, hacia allá, hacia ese lado, reciben más sol de la mañana. Y eso les encanta porque se ponen hermosas. Y bueno, el sol que está ahí es apenas la cantidad que necesitan para que ellas crezcan de la mejor manera. Compactas, bien sanitas, que es lo importante. Bueno, de esta manera quedó, miren, ya quedó completamente despejado. Ahora sí, lo que falta es traer la repisa, esa, y empezar a armarla, pero eso lo van a ver en un próximo video. Entonces, esto fue todo por el video de hoy. Les agradezco por verlo y nos vemos en un siguiente video. ¡Chau!